Momento de presentar este bombón cubano, Orlando Aúrquia. Buenas tardes. Oye, Orlando, hay una nueva tormenta que está amenazando el Golfo de México, pero también me tienes muy intrigada con eso de que hay asesinos de huracanes. ¿Cómo está eso? O sea, ¿un huracán se puede destruir o matar? Sí, sí, así es, así es. Pero antes vamos a comenzar hablando sobre esa tormenta tropical. Y un beso para ti, Marielena, porque no te saludé y ya estaba arrancando porque quería hablar sobre CARC, que es la nueva tormenta tropical que se localiza sobre aguas del Golfo de México. Vamos a ver justamente la trayectoria de este sistema. ¿Qué es lo que se pronostica? Es una tormenta tropical. Realmente es una tormenta tropical muy débil. Atención, lo importante con esta tormenta van a ser las áreas de lluvia fuerte que van a estar afectando sobre todo los estados de Veracruz, también Tabasco, Campeche y Yucatán. Esos son los estados donde se esperan que caigan las lluvias más fuertes, pero no se descarta también que otros estados como Quintana Roo, también Chiapas y Oaxaca, también puedan recibir esta lluvia fuerte. Ahora, ¿cuándo estará tocando tierra? Pues eso va a suceder entre la noche del viernes o bien la madrugada del sábado y eso lo hará con la intensidad de tormenta tropical. Por eso, insisto que el foco de atención, lo importante con esta tormenta tropical son las lluvias. Hablando de lluvias, vamos a ver las imágenes de satélite infrarrojo para comentar varios aspectos que eso me va a llevar a lo que mencionaste al inicio, quiénes son los asesinos de los ciclones. Fíjate, aquí hay varios elementos que voy a destacar. Hay una X, esa X está mostrando el centro de circulación. ¿Dónde está el centro de esa tormenta tropical CAR? Ahora, hay otras flechas que son azules y esas flechas son fuertes corrientes de aire que están en la atmósfera alta. Y esas corrientes de aire están provocando qué? Fíjate cómo está desfasada, cómo está divulgada las áreas de nubosidad y de tormenta fuerte del centro de circulación de la tormenta CAR. Esto, en meteorología, esas flechas azules, esos vientos fuertes en la altura, es lo que se conoce como cizalladura. A ver, a ver, a ver, momento Orlando, perdón que te interrumpa, pero háblanos en cristiano. ¿Qué es eso de la cizalladura? Pues mira, ya te di un adelanto. Las cizalladuras son vientos muy fuertes. Mira, hay dos tipos de cizalladura. Una puede ser por el cambio de dirección de los vientos, otra por vientos muy fuertes que están presentes, como en este caso está sucediendo acá. Lo estamos viendo, dos escenarios. Tenemos un primer escenario donde tenemos cero cizalladura. Eso, por supuesto, ayuda a que los ciclones se intensifiquen, se convierten en huracanes, incluso dentro de los huracanes, la clasificación, puedan alcanzar intensidad de gran, o sea, se puedan convertir en huracanes de gran intensidad. Eso es cuando la cizalladura está nula, no hay vientos, esos vientos fuertes no existen. Y entonces, ¿qué provoca? Que el huracán se intensifique porque tiene todo chance para robar el calor que tiene el océano, que esa es su fuente de alimentación. Cuando está la cizalladura, que es el otro ejemplo, que están esos vientos, esas flechas apuntando, y lo que hacen es romper la estructura del huracán, se corta su fuente de alimentación, y esto que provoca que los huracanes se debiliten. Incluso hay ejemplos que ilustran esto. Oye, qué impresión. O sea, entonces, estos asesinos de huracanes son naturales. O sea, no interviene la mano del hombre, es por factor naturaleza. Pero esta cizalladura, Orlando, que es lo que me tiene también intrigada dentro de todas las intrigas que he tenido de este tema, es, ¿esta cizalladura solo destruye a las tormentas tropicales o a los huracanes de baja intensidad, llamémoslos 1, 2, o puede también destruir a un categoría 5, o sea, un monstruo, a un huracán grande? Totalmente. O sea, un huracán intenso, como bien lo dijiste, un categoría 5, también puede ser, digamos, liquidado por una, por una cizalla, por áreas, si se mueve sobre áreas donde hay cizalladuras, donde están presentes estos vientos fuertes. Y quiero mencionar que no es el único elemento, no es el único elemento que puede destruir los huracanes. También la presencia del polvo del Sahara puede aniquilar a los huracanes porque le inyecta mucho aire seco, y eso, por supuesto, no ayuda a la formación de las áreas de tormenta fuerte que necesitan para fortalecerse. Ahora, vamos a ver un ejemplo, vamos a ilustrar un ejemplo, y un ejemplo que me gusta muchísimo cuando hablo de cizalladura, y es el huracán Paloma del año 2008. Era un huracán sumamente intenso, es de los huracanes más intensos que se han desarrollado en un mes de noviembre, ya a final de temporada, en el Mar Caribe. Este huracán alcanzó la impresionante categoría 4, lo estamos viendo en pantalla, fíjate la estructura, qué perfecta, completamente circular. Se dirigía al centro oriente de Cuba, a impactar específicamente la provincia de Camagüey. ¿Y qué sucedió? A medida que se fue acercando a Cuba, esa cizalladura comenzó a afectar su estructura. Fíjate cómo se reduce el tamaño del ojo, que llega un momento al final de esa secuencia, que llega a ser imperceptible. Y este huracán, de ser categoría 4, pues tocó tierra como un huracán categoría 1. O sea, y una vez que estuvo sobre tierra, se debilitó muy rápido, porque esta cizalladura es como cuchillas, insisto, que rompen la estructura de los ciclones. Pues afortunados a los que les toca esta cizalladura, porque vaya que el impacto de los huracanes son fuertes en las poblaciones. Te agradezco enormemente, mi querido bombón cubano Orlando Aburque, y nos encontramos pronto. Un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!